La Z y la L Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Sentirás lo que siento si me besas Mi beso es difícil llegar A tus sentimientos que tanto piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto realidad Confieso que me gusta siempre con esto desea Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Por la vida entera, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo Terminemos una vez con este juego Tengo su cuerpo, pide candela Somos carientes, vamos que esperas Esta noche, sácalo de aquí, marcha afuera Quiero que el sueño y tu fiera te desesperas Y entrégate a mi, si te desesperas Y entrégate a mi, si te desla Tú estás sexy, pero te amella Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo Como quería Como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mi, cerquita de mi Besarte despacio y decirte todo lo que siento ¿Qué tal si nos quemamos a quien poden descubrir Los secretos de nuestros cuerpos? Allá nos es como realidad Confieso que me gusta el cielo Con esto desea Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi El rey Sean, baby Robin Agenor Gaby Music Jumbo al que produce solo Don Omar El Don Don Music Gavos Rompiendo Un saludo Float Jack Un saludo Un saludo Super Un saludo Un saludo 5 Obligations